¡Ah! Marcos, ¿está saliendo con el guiso lari? Por favor, yo aprovecho para desmentirlo totalmente. Sí, me saqué donde contesto. Me preguntaron cómo estaba y dije, fran, ¿te gusta? Pero Marcos, por favor, me voy a estar con el guiso lari. Sí, está bien. Marcos, para, ojalá, le tengo que darme comer a la plena aquí, por favor. Le tengo que darme comer a la plena en la forma con... ¿Para uno? ¿Estoy yo? ¿Ahorita con vos? ¿Por qué a mí? Pero yo estoy en casa con el novio. ¿Qué es un aspecto precioso? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Por qué no te dijo que te lo leo? ¿Por qué no te lo tomo? Bueno, vos no te lo traigo. Es que es una Relation Show. ¡Ay, la Relation! ¿Ya sabés quién me tiene la parte? ¡A mí, la Relation, sí, te lo... Calmate, por favor. ¿A yo? ¿A la heredad de ella? ¿A loco? Con Lugo Plus también tenés llamadas locales ilimitadas a celulares. Tienen los todos por 139 pesos. Es PIN. Más conectados. Más internet. ¡Qué lupo para Dios! Ay, lo guardamos que vuelve el padre. Que Dios nos diga la gracia. La plena de allá no es un sueño. Cualquier es que la prueba de su pico de piel. Y no había una nueva generación de tratamiento transformador de la calidad de la piel. Es el proceso de demostrar al niño. Pero no lo sabe. Todo lo sabe. Ahora, se puede ver. Tengo un ratito más. Este es el aparato de ropa. Next es el aparato de ropa. Subtítulos al que la piel la piel la piel. Entonces,화 de ropa. Se puede ver. Es el aparato de ropa. Entonces, la piel. Entonces, la piel la piel.